Bienvenidos, tenemos este día el enorme placer de tener a Mauricio Saeta, investigador de profecías bíblicas, que ha escrito este libro, el cual yo recomiendo, producir el libro de la liberación, que es un libro espectacular, es increíble todo lo que nos explicas Mauricio en este libro, y es un verdadero placer tenerte acá en nuestro canal el día de hoy, pequeñito canal, pero que todo sea para la gloria del Señor y que las personas que vean este video sean las que Dios quiere tocar, ¿verdad? Muy buenas tardes para ti, Guillermo, para todos los que siguen tu canal, y todo lo debemos hacer, como yo muchas veces digo, por la honra del santo nombre de Jesucristo, la gloria de Dios Padre y la salvación de las almas. Así que todo lo que hagamos debemos ver en esa línea, y por eso fue que acepté esta entrevista con mucho gusto. Saludos a todos desde Medellín, en Colombia. Muchas gracias, Mauricio, y es un placer tenerte aquí esta noche. ¿Te parece si comenzamos rezando un Padre Nuestro y un Ave María? Ater Nostra quiesin chelis, santificetur nomen tun, advenia reinuntum, fiat voluntas tuas, sicutin chelo et in terra. Panen nostrum quotidianum dan nobis odie, e dimiten nobis debita nostra, sicuten nos dimitimus debitoribus nostris. En el nos inducas sin tentaciones, sed liberanos a malo. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patria, Filio, Espíritu y Sancto, sicuterat in principio, et nun et semper, et in sécula, séculorum. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mauricio, te voy a bombardear con la primera pregunta. Yo normalmente cuando hablo de estos temas, lo he hablado con bastante gente, sacerdotes, y siempre la excusa que me ponen, nadie sabe el día ni la hora, y con eso se libran. Es la vieja confiable, como le dicen, ¿verdad? ¿Estamos viviendo el fin de los tiempos? Hay otras personas que dicen que incluso ya estamos en la semana 70 de Daniel, pero la pregunta es, ¿estamos realmente viviendo el fin de los tiempos y hemos entrado ya a la semana 70 de Daniel? Se le conoce como el final de los tiempos, o el fin de los últimos tiempos, al tiempo que precede la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Desde la época de los primeros apóstoles, se pensaba que el retorno de Cristo era cercano, era próximo. Por eso nos advirtió el apóstol San Pablo que eso no era próximo, que faltaba mucho, que no era inminente, que no tenían que esperarlo ellos, esa generación de ellos. Y nos da algunas señales, algunas indicaciones, para que entendamos más o menos, él no habla del cuándo, sino de las señales asociadas al final de los últimos tiempos. La señal más importante que da San Pablo en sus cartas de los últimos tiempos es la gran apostasía. Él dice que nadie os engañe, primero tiene que venir la gran apostasía y manifestarse el hombre impío. Fíjate que es en ese orden. Primero comienza la gran apostasía, luego se manifiesta el hombre impío. ¿Cómo podemos saber que ya está la gran apostasía? Están ocurriendo en nuestra iglesia cosas que nunca jamás habían ocurrido en los pasados dos mil años, que nos dan a entender que sí llegó esa gran apostasía. Te voy a poner solamente unos ejemplos, pocos porque solo el tema de la apostasía podría llevarnos una hora. En la iglesia siempre se comulgó de rodillas y en la boca. Así se hizo durante toda la historia de la iglesia. Hay gente que inventa cuentos de que antes se comulgaba en la mano y no tiene sustento. Hay sacerdotes y personas que han hecho investigación a fondo sobre el tema y nunca jamás encontraron ninguna prueba. Son puros inventos y mentiras. En la iglesia siempre se comulgó de rodillas y en la boca. El hecho, Guillermo, de que la mayor parte de los católicos en el mundo estén ahora comulgando en la mano como si eso se pudiera con nuestras manos no sacerdotales, es decir, manos no consagradas, es una señal de la gran apostasía. Pero no es solamente eso. Hay muchas otras señales. Por ejemplo, la gran apostasía implica que al final de los tiempos la iglesia iba a hacerse amiga del mundo. La carta de Santiago dice, Santiago 4.4, Adúltero, no sabes que si te haces amigo del mundo te haces enemigo de Dios. Así dice, adúlteros. Si se hacen amigos del mundo, se hacen enemigos de Dios. Pues la iglesia católica se hizo amiga del mundo. Se hizo amiga de la ONU, se hizo amiga de las grandes potencias, de las grandes organizaciones, corporaciones, bancos, de los presidentes poderosos del mundo. O sea, la iglesia católica se hizo amiga del mundo. Y otra prueba asociada a la gran apostasía es si en algún siglo pasado en el Vaticano, o sea, en la sede principal de la iglesia católica, se hubiera introducido un ídolo cualquiera, la gente hubiera protestado y hubiera ocurrido tal, tal desbarajuste que no hubiera podido ni siquiera terminar esa profanación, ese agravio a Dios, ese retar a Dios. Pero fíjate que ahora se introdujo la Pachamama en el Vaticano, se hizo un acto público, público, con adoración a la Pachamama, o sea, con postración, adoración, postración, frente hasta el suelo. Y después esa misma en procesión dentro de la Basílica de San Pedro, eso fue fotografiado, filmado, salió en todas las cadenas, en cantidad de medios de comunicación, y eso no generó prácticamente ninguna reacción. Es decir, como que hoy en día cualquiera pretende burlarse de Dios en su mismo templo, en su misma casa principal, y no pasa nada, nadie dice nada. Estos son pocos ejemplos que estoy poniendo. No quiero que solamente con tres se quiera concluir. Yo dije que se puede hacer un programa de una hora o de hora y media solamente para dar señales de la gran apostasía. Pero esto es la principal señal de que sí estamos en el final de los últimos tiempos. Había otra cosa que estaba profetizada, no solamente en la Biblia, sino en la profecía de la Santísima Virgen María, y es algo relacionado a un plan mazónico para tomar el puesto más alto de la iglesia. ¿Dónde advirtió esto la Santísima Virgen María? En la Salet, en 1846, en Fátima, en 1917, y luego más reciente en Humbe, al norte de España, en el País Vasco. ¿Qué fue lo que dijo en la Salet? Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Y en Fátima, ¿cómo sabemos que la Virgen de Fátima advirtió sobre Satanás tomando el vértice de la iglesia? Es decir, sobre la mazonería llegando al papado. Porque la Virgen se lo reveló al Padre Gobi, y está en el mensaje del libro azul del 13 de junio de 1989 en Dongo, como Italia. Abro comillas, esta infiltración mazónica dentro de la iglesia ya ha sido predicha por mí en Fátima, cuando os anuncié que Satanás se introduciría hasta el vértice de la iglesia. Cierro comillas. Fíjense que en el secreto revelado por el Vaticano en el año 2000 sobre Fátima, no se habla, no se menciona nada sobre esto. Entonces, ¿qué quiere decir? El Vaticano solamente reveló la visión de Lucía. Lo que ella vio, una parte. La segunda parte, que estuvo siempre guardada en otro sobre, nunca fue revelada. Y la mazonería ha sido muy exitosa en que no se sepa esta parte del secreto, porque se les podía entorpecer o imposibilitar lograr el objetivo, que era llegar a la sede de Pedro. Pero, como a la madre de Dios no se le puede amordazar, ella encontró esta manera de dejar conocer ese secreto de Fátima, esa parte no revelada, y está en el libro azul del padre Gobi, que cualquiera puede tener, comprar, y yo invito a todos a leer. Ese plan mazónico que fue elaborado por los mazones y que cayó en las manos de un papa, se llama la Alta Bendita, tenía el plan para infiltrar la iglesia católica desde abajo, desde universidades católicas, desde seminarios, conventos, monasterios, pero sobre todo en la parte educativa, en la parte formativa de sacerdotes, para que algún día uno de ellos llegara a obispo, uno de ellos llegara a cardenal, y uno de ellos llegara al papado. Eso fue advertido también por la Santísima Virgen María, ¿no? Y también en los mensajes de la devoción de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, que posiblemente tú me hayas escuchado a mí mencionar en alguna parte, en los mensajes de Jesucristo a Bernabé en Nigeria, también Jesús advirtió que el hombre malvado iba a triunfar en tomar el puesto más alto de la iglesia católica. Entonces, ¿por qué sabemos que estamos también en los últimos tiempos? Porque la mazonería logró su plan. Ellos, en el documento original, si lo lees, dice que ellos les podía tomar hasta un siglo lograr ese objetivo de llegar al papado. En realidad les tomó casi el doble, casi dos siglos. Entonces, el haber coronado el puesto más alto de nuestra amada iglesia católica, porque tenemos que ser católicos, enteramente católicos y orgullosamente católicos, a pesar de que nuestra iglesia esté infiltrada o esté enferma, el hecho de que la mazonería haya logrado ese objetivo también es una señal clarísima del final de los últimos tiempos. Ahora, eso no significa, Guillermo, que haya comenzado la semana 70 de Daniel. O sea, la semana 70 de Daniel comienza y se demuestra bíblicamente de varias maneras con la manifestación pública del anticristo. En Daniel 9.27 se explica que cuando él logra un acuerdo con muchos, un pacto con muchos, dicen algunas Biblias, inicia el septenio. O sea, la semana, Daniel 9.27 lo llama una semana, pero los que estudian Biblia, los exégetas que conocen de profecías, sabemos, saben que se trata de una semana de años. La misma profecía de las 70 semanas de Daniel son 70 semanas de años, es decir, 490 años. Y la última semana de años son los últimos siete años, que es el septenio del anticristo, que comienzan con la manifestación pública del anticristo. Y eso lo asocio a una pregunta que me vas a hacer más adelante, según las preguntas concertadas, que es cuándo se manifiesta, en qué momento del apocalipsis se manifiesta. Pero ya en el libro de Daniel se ve que se manifiesta, perdón, que inicia la semana 70, cuando él se manifiesta de manera pública, universal, de manera evidente en todos los medios, con un acuerdo o pacto con muchos. Pero además, como se demuestra en el libro que acabas de mencionar, en el último libro, Parucía, el día de la liberación, no puede haber manifestación del anticristo y no puede haber inicio de la semana 70 hasta que no se haya dado el arrebatamiento, el rescate inicial o el rescate anticipado. Entonces, la semana 70, Daniel, no ha comenzado. No ha comenzado. Jesús dijo que la gran tribulación es algo tan duro, tan doloroso, tan difícil, tan catastrófico, cual no se ha vivido nunca jamás en la historia de la humanidad ni se vivirá después. O sea, Jesús advierte que la gran tribulación es lo más duro y difícil de toda la historia humana. Y que alguien me diga, por favor, si lo que estamos viviendo ahora es peor que la primera o que la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto que no, Guillermo. Por supuesto que no. O sea, solamente una persona podría decir que estamos viviendo algo terrible si esa persona no vivió, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, que queda muy poca gente viva que la haya vivido, si es que alguno. Pero alguien que haya vivido una guerra de verdad, no solo esas, la Guerra Civil Española y tantas otras, la Guerra Cristiana en México y tantas otras guerras entre países o guerras civiles, sabrá que lo que estamos viviendo está lejos de ser el peor periodo de la historia de la humanidad. Entonces, la Semana 70 no ha comenzado y se demuestra bíblicamente. Y aunque anticipo esa pregunta que me vas a hacer después, lo digo, comienza con la apertura del primer sello. No voy a ahondar en eso porque me lo vas a preguntar más adelante, pero la Semana 70 comienza con la apertura del primer sello, que es la manifestación pública del anticristo. Muchas gracias, Mauricio. La otra pregunta que le traía es que ya lo mencionó usted ahorita, ya lo trajo a colación, que habla que el arrebatamiento, que el arrebatamiento será antes de la Semana 70 de Daniel. Yo he hablado de estos temas con sacerdotes, lo he hablado con amigos católicos también y siempre que menciono la palabra arrematamiento, lo primero que a mí me dice, eso es protestante. Entonces le tenía acá la pregunta que es, ¿es realmente el arrebatamiento una doctrina protestante o es considerada una herejía por la iglesia? ¿Es realmente católico creer en el arrebatamiento? ¿Han habido padres, santos padres de la iglesia, doctores de la iglesia que han hablado de este tema? Muy buena la pregunta y qué bueno que la haces para poder aclarar. Primero, la iglesia nunca ha condenado el tema del arrebatamiento. No existe una sola condena. Los que estudian a fondo la verdad, la doctrina católica, siempre cuentan con al menos dos documentos, dos libros importantes que tú lo sabes, pero es bueno siempre recordarlos. Primero, el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? El Catecismo. Y luego, el Densinger-Honerman, que es el magisterio de la iglesia. Esto resume dos mil años del magisterio de la iglesia. Entonces, cuando alguien me dice que el arrebatamiento es una herejía, yo le digo, bueno, dígame en qué numeral del Catecismo del Densinger está condenado. Y la respuesta es nula. Se escuchan grillos. Es decir, la gente dice, pues no sé, a mí me dijeron, yo escuché, yo lo leí en WhatsApp. No, 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 no me digas que lo leíste en WhatsApp o que alguien lo opinó. Dime, ¿qué numeral del Catecismo o del Densinger condena el arrebatamiento? No lo hay, Guillermo, no lo existe. Nunca se ha condenado. Pero voy más allá que eso. ¿Cómo va a ser el arrebatamiento una doctrina protestante o una herejía protestante, como lo quieras llamar, si está en todas las Biblias católicas? El arrebatamiento está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Están los arrebatados del pasado, que son enoquielías. Y están en el arrebatamiento futuro, profetizado por Jesucristo en los evangelios, en sus discursos catológicos, y en dos cartas de Pablo, primera de Tesalonicenses y en primera de Corintios. Además, hay un capítulo del libro de la sabiduría dedicado al tema arrebatamiento, que es el capítulo 4. Si un católico se empeña en negar el arrebatamiento, tiene necesariamente que arrancar una docena de capítulos a la Biblia. Ahora, yo le pregunto a un católico si tendría el coraje de agarrar su Biblia y cercenarla, arrancándole 12 capítulos, al menos, para poder negar que existe el arrebatamiento. La diferencia entre la doctrina católica y los errores protestantes es que varias cosas, varios errores de ellos. Uno, que ellos lo llaman rapto, y en castellano no es una palabra muy adecuada, porque cuando tú buscas en el diccionario de la Real Academia Española, por ejemplo, o en un buen diccionario, la palabra rapto tiene una connotación negativa porque es en contra de la voluntad de la persona, con motivos sexuales, económicos, de extorsión o de lo que sea. El rapto es en contra de tu voluntad, así lo dice el diccionario. En cambio, el arrebatamiento es algo que tú anhelas, que tú deseas. ¿Quién no desea ser rescatado de este mundo podrido y pecador? Entonces, tú no puedes utilizar la palabra rapto, al menos en castellano, porque en inglés es distinto. En inglés no tienen las dos palabras, nosotros tenemos las dos, arrebatar y raptar. Como en inglés no tienes las dos, como pasa también en latín, pues no les queda más que raptar. Pero como nosotros sí tenemos las dos, y raptar tiene una connotación negativa, y arrebatar tiene una connotación positiva, entonces mejor quedémonos con la palabra como aparece en las Biblias católicas. ¿Cómo está en la Straubinger? ¿Cómo está en la Nacar Colunga? ¿Cómo está en la Biblia Jerusalén? ¿Cómo está en la Navarra? Está con el verbo arrebatar, nunca con el verbo raptar. Eso está en las Biblias protestantes. Mi sugerencia es quedarnos con lo que dice la Biblia católica. Entonces, si alguien quiere negar el arrebatamiento, tiene que arrancar una docena de capítulos, o tiene que decir que San Pablo es un hereje, que nos habló del arrebatamiento futuro. ¿Quién tendría el coraje de decir que San Pablo es hereje? Pero peor, te voy a decir algo mucho peor. Tendría que tener el coraje de decir que ese Jesucristo es un hereje, porque él nos habló del arrebatamiento en su discurso escatológico. ¿Y quién tendría el coraje de llamar hereje a Dios? Sería una absoluta sinsentido. Entonces, es un tema complejo, interesante, y yo invito a la gente que en lugar de acalorarse con discusiones y con adjetivos descalificativos o con insultos, lo mejor es respirar profundamente, tomárselo con calma y comenzar a estudiar el tema a fondo. Quien estudia el tema a fondo se da cuenta que cuatro santos padres de la iglesia, cuatro, uno de ellos, doctor de la iglesia, San Efraín de Siria, defendieron el arrebatamiento, primero, como doctrina, y segundo, enseñándolo como pretribulacionista, es decir, antes de dar inicio a la gran tribulación. Y son santos padres de la iglesia. Ahora vuelvo a decir lo mismo que antes. ¿Alguien tendría el coraje de decir que los santos padres de la iglesia son herejes? Es más, San Efraín de Siria no solo es padre de la iglesia, sino que también es doctor de la iglesia. ¿Tú crees que un doctor de la iglesia se podría haber equivocado en tamaña afirmación de confirmar el rescate o arrebatamiento anticipado antes de dar inicio a la gran tribulación? Yo no creo. Yo lo que creo es que no hemos dedicado suficiente tiempo a los católicos a este tema, a descubrir que está en nuestras Biblias católicas y que forma parte de la doctrina. Y cada vez que alguien te diga, es que es una herejía, está condenado por la iglesia, tú solo te tienes que preguntarle, ah, pues dígame qué numeral del catecismo o del magisterio del Densinger-Hunnerman dice que está condenado, que hay un anatema sobre el que habla el arrebatamiento. Te vas a quedar esperando. No te van a traer la respuesta. ¿Por qué? Porque no existe. Nunca fue condenado. Gracias, Mauricio. Bueno, también acá hay otra pregunta que le quería hacer que va también llevado con respecto a este tema. Es que en los capítulos 6 y 7 del Apocalipsis, según como yo los entiendo, se nos habla más o menos del arrebatamiento. Por ejemplo, en el capítulo 6 se nos habla de que hay unos degollados a causa del nombre de Dios. O sea, me imagino que esos son mártires que mueren y están esperando todavía a que Dios haga justicia, pero Dios les dice, esperen a que se unan sus hermanos que todavía faltan. Y luego en el Apocalipsis 7 se nos habla de 144,000 sellados que son tomados prácticamente y comienza, comienza, el Apocalipsis comienza a decirnos, San Juan comienza a decirnos en el Apocalipsis 12,000 de tal tribu, 12,000 de tal tribu. Pero luego de eso se nos habla que hay una muchedumbre vestida de blanco con palmas en sus manos. Y luego en el Apocalipsis 14, otra vez se nos vuelve a mencionar a los 144,000. Entonces mi pregunta es, ¿qué personas es la que va, o sea, qué es lo que tenemos que hacer o quiénes son los que van a ser arrebatados? ¿Cómo ha dicho usted antes de que comience la semana 70 de Daniel o la gran tribulación? Bueno, el Apocalipsis sí tiene el arrebatamiento, pero no en los capítulos que mencioné antes, ni en el 6, ni en el 7, ni en el 14. En el libro del Apocalipsis el arrebatamiento aparece en dos partes. En el capítulo 4 aparece el arrebatamiento de San Juan. Cuando él escucha una voz desde el cielo, el día que él ve la puerta del cielo abierta, lo cual es muy significativo, él escucha una voz del cielo que le dice, sube acá. Ese sube acá y dice, al instante cae en éxtasis y es arrebatado al cielo. Entonces, ese sube acá es el arrebatamiento de Juan en el capítulo 4. Obviamente, él lo vive posiblemente en espíritu y como visión futurista, es decir, como profecía, o sea, indicándonos que va a vivir el arrebatado. Él es arrebatado y ve lo que ocurre en el cielo para que sepamos que van a vivir los que se han arrebatado. Entonces, el primer arrebatado del apocalipsis es Juan en el capítulo 4. También vemos en el apocalipsis capítulo 11 a los dos testigos que después de cumplir su misión profética de 1260 días, es decir, de tres años y medio, tres años bíblicos o proféticos, son asesinados por el anticristo y él da la orden de que no sean enterrados, para que se pudran ahí frente a toda la gente. Pero los tres días y medio Dios sopla un espíritu de vida sobre ellos, o sea, resucitan, los hace resucitar y una vez que se ponen en pie, que resucitan, escuchan lo mismo que escuchó Juan en el capítulo 4, es decir, una voz del cielo que les dice subid acá, suban acá. Es lo mismo, solo que en Juan es en singular, sube acá y a los dos testigos, como son dos, le dice subid acá, en plural, o suban acá. Entonces, ellos también son arrebatados. Entonces, el arrebatamiento está en la Biblia. Ahora, el más importante para nosotros, en mi opinión, es el de Juan, porque es la muestra de cómo va a ser arrebatado el que lo sea y que vive en el cielo, o sea, el para qué es arrebatado. Y Juan, cuando es arrebatado el cielo, sabe lo primero que presencia. Es impresionante lo que te voy a decir y mucha gente no lo sabe. Cuando Juan es arrebatado el cielo, lo primero que presencia desde el cielo es la coronación de Cristo Rey. Esto es muy importante porque lo que significa es que los que sean arrebatados antes de la gran tribulación van a participar en la coronación de Cristo Rey. Ahora, el otro punto que tú mencionabas del Apocalipsis capítulo 7, que son los sellados versus los, la muchedumbre que no se podía contar que venían de la gran tribulación, pues ahí tenemos los dos grupos, digamos, humanos o los dos, las dos partes de la iglesia católica, por así decir, o de los que mueren dando testimonio, bueno, de los que no necesariamente mueren porque los arrebatados son arrebatados sin morir, sino de los que valientemente dan testimonio de Cristo de una u otra forma. Los sellados son los que dan testimonio sin pasar por la muerte. Los arrebatados, muy posiblemente. Yo no lo puedo asegurar. No lo puse así con certeza en mi libro porque no estoy seguro, pero es muy posible que sí sean esos 144.000. Repito, no lo afirmo. Lo que sí afirmo es que los rescatados o arrebatados son porque dieron testimonio de la verdad estando en vida. O sea, con su valor, con su ejemplo, con su defensa del evangelio inalterado, y con su defensa del santo nombre de Jesucristo, dieron testimonio en vida y fueron arrebatados. ¿Quiénes son entonces la gran muchedumbre que también ve ahí en el capítulo 7, que como bien dijiste, vuelve a aparecer en el 14? La gran muchedumbre lo dice muy claro. Dice, son los que vienen de la gran tribulación y dieron su vida decapitados por no haber aceptado la marca de la bestia y por no haber querido adorar al... al anticristo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué nos dice esto? Esto es muy importante porque el grupo de los rescatados es muy pequeño. En cambio, o sea, unas decenas de miles. En cambio, el grupo de los que viven la gran tribulación y mueren como mártires de sangre durante la misma son tantos, que dice San Juan, que era una muchedumbre que no lo podía contar. Eran tantos que dice que no era capaz de contarlos. ¿Qué quiere decir? Que los que se salvan por la vía del rescate anticipado o del arrebatamiento son muy poquitos. Un grupete, por así decir. En cambio, los que se salvan por la vía del martirio de sangre son muchos más. Un ejemplo muy bueno de lo que acabo de decir es lo que ocurrió con los 11 apóstoles el día de la pasión de Cristo. Digo 11 porque no estoy hablando del traidor juda, estoy hablando de los otros 11. El día de la pasión de Cristo, solo un apóstol tuvo el valor de estar a los pies de Jesús. Lo sabemos, es Juan Evangelista. Y fue el único que no tuvo que derramar su sangre por Cristo. En cambio, los otros 10 que no tuvieron el valor de decir si soy de Cristo, si soy su amigo, si le pertenezco y no tuvieron el valor de estar en el calvario de los pies de la cruz, si tuvieron que morir derramando su sangre. ¿Qué quiere decir eso? Lo voy a explicar mejor con un ejemplo. Hay valientes que en el mundo están ahora dando la cara por Cristo y que inclusive lo han perdido todo ya por el Evangelio. Voy a poner solo tres ejemplos. El padre Frank Pavone en Estados Unidos durante las elecciones dijo que un católico no debía votar por un candidato pro-abortista. Por haber dicho eso, ¿qué le hicieron? Se lo atropellaron, Guillermo. Le quitaron hasta la licencia o la potestad de dar misa. O sea, lo peor que tú le puedes hacer a un sacerdote es que le quites su licencia de celebrar la sagrada misa. Y no solamente eso, lo pierde todo. Le quitan todo, ¿entiendes? Pierde todos sus privilegios eclesiales y también económicos, materiales. O sea, prácticamente como echarlo a la calle como un perro. ¿Pero qué hizo él? ¿Darte estimado de la verdad, del Evangelio, de la vida? Está defendiendo la vida al decir no voten por un candidato pro-abortista. Entonces, ¿qué hizo el padre Pavone? Hizo lo que hizo Juan en el Calvario. ¿Me explico? O sea, ya dio testimonio. Ya es mártir místico, mártir blanco, mártir de amor. En cambio, los sacerdotes que no han sido capaces de tener el valor del padre Frank Pavone pueden salvarse, pero por la vía del martirio de sangre. Te voy a poner otro ejemplo brevemente. El padre Hugo Valdemar, en México, cuando se hizo la entonización de la Pachamama en el Vaticano, quemó dos imágenes de cartón con la figura dibujada de la Pachamama, leyendo de rodillas un acto público de desagravio a Dios por la entonización de la Pachamama en el Vaticano. ¿Qué valor, Guillermo? ¿Qué coraje de ese sacerdote? ¿Tú crees que no se habrán enterado los demás sacerdotes y obispos del mundo que es una grave, gravísima ofensa a Dios meter la idolatría en el mismo Vaticano frente a las cámaras? Es decir, como pretendiendo burlarse de Dios frente al mundo entero. ¿Tú crees que más nadie entendió, me refiero al clero en este momento, obviamente aplica a todos los católicos, pero estamos hablando ahorita del clero, de los sacerdotes y de la jerarquía. ¿Tú crees que solamente un sacerdote en el mundo se dio cuenta que es una gravísima ofensa a Dios, un pecado gravísimo la introducción de la Pachamama en el Vaticano? No, se habrán dado cuenta miles, decenas de miles o cientos de miles, pero solo uno tuvo el valor de denunciarlo públicamente y de quemar dos Pachamamas haciendo un acto público de desagravio a Dios por esa ofensa. Pues ese sacerdote ya es un mártir blanco, mártir místico de amor, como Juan Evangelista en el Calvario. Y el tercer caso que te pongo es el Monseñor Daniel Fernández de Puerto Rico, que pues defendió la objeción de conciencia con respecto a las decisiones de quién debía o no meter en su cuerpo aquello que no se puede mencionar. Pues por haber defendido esa objeción de conciencia, o sea, él no estaba en contra de eso, él no dijo no se lo pongan o no lo hagan, no, 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 él solamente dijo, solamente dijo que cada persona debería ser libre de decidir qué mete dentro de su cuerpo. O sea, que una persona tiene el derecho de decidir si se lo pone o no. Y por haber dicho eso, ¿qué le hicieron? Lo destituyeron. Ya no es obispo, lo destituyeron. Esas personas son Juanes al estilo de Juan Evangelista. Ya son mártires, ya dieron testimonio. Quiero decir, tú me hiciste la pregunta de quién es el candidato a ser arrebatado. ¿Quién puede serlo? Estos mártires, estos valientes, Guillermo, esos son los que pueden vivir o los candidatos para vivir al arrebatamiento. ¿Y cuántos son muchos? No, poquísimos, Guillermo, poquísimos. ¿Cómo se salva la mayoría? Bueno, muchos se van a condenar, obviamente. Muchos laicos y sacerdotes, obispos y cardenales van a terminar lamentablemente en el infierno. Pero de los que se salvan, de los sacerdotes que se van a salvar o de los obispos que se van a salvar, ¿cómo se van a salvar? ¿Cómo se salvó Pedro, Santiago, Felipe? ¿Cómo se salvaron? Dando la vida por Cristo, derramando la sangre por Cristo. O sea, ya me entendiste. Lo digo solamente en resumen para cerrar. El que no tiene el valor de dar testimonio al estilo de Juan ahora tiene la posibilidad de salvarse y forma parte de esa muchedumbre de mártires que vienen de la gran tribulación, pero derramando la sangre por Cristo. Pero Dios nos da otra alternativa al estilo de Juan, al estilo de estos ejemplos que mencioné, el padre Valdemar, el padre Pabone o el obispo Fernández de Puerto Rico. Nos da esa opción. El martirio místico, el de amor. O sea, dar el ejemplo ahora, ahora. Y posiblemente no tengas que derramar la sangre por Cristo porque ya diste testimonio. O dicho en otras palabras, Guillermo, nadie se va a salvar sin pasar por su prueba. Ellos ya la pasaron. Nadie se va a salvar sin dar testimonio de Cristo, de su amor a Cristo. Nadie, repito, se va a salvar sin dar testimonio de su amor y fidelidad a Cristo. Pero hay dos formas de dar testimonio. La palabra mártir en griego significa testigo. No olvides eso. Mártir en el griego significa testigo. Entonces hay dos formas de mártir, de martirio. Hay dos formas de testimonio. Y eso lo explica Jesús también aquí en la devosión de la próxima sangre. Está el martirio rojo de sangre, que es como murió el primer papa, por ejemplo, San Pedro, San Pablo y todos los otros. Pero también dice Jesús que está el martirio de amor, el testimonio de fe, de ejemplo, de vida, que es el martirio blanco, místico o de amor. Eso corresponde a los tres ejemplos de las personas que acabo de poner. Yo creo que ya quedó bastante claro. Serán muy pocos los arrebatados, porque son muy pocos los valientes en este momento, capaces de gritarle al mundo su amor a Cristo, su fidelidad al evangelio, y que salir a defender al riesgo de perderlo todo o de perder la vida. ¿Tú crees que Juan no sabía que lo podía matar en el Calvario? Claro que lo sabía. Y él no le importó porque él demostró ese día que amaba a Cristo más que a sí mismo. El día de la pasión, Pedro flaqueó y se amó más a sí mismo que a su señor, ¿verdad? En cambio, Juan sigue sin haber abierto la boca, porque no habló en el Calvario, sin haber abierto la boca, sigue gritándole a los hombres de todos los tiempos, que es de Cristo, que lo amó más que a sí mismo y que estuvo dispuesto a dar la vida por él. Entonces la pregunta es, ¿quién está dispuesto a dar la vida por Cristo ahora? ¿Quién está dispuesto a perderlo todo por el evangelio? Muy pocos. Entonces, por eso es que los arrebatados van a ser muy pocos. ¿Y usted cree que el arrebatamiento sea antes que el aviso o después? El arrebatamiento es necesariamente y se demuestra bíblicamente después del aviso. Ya vas a llegar en mi libro que lo estás leyendo a la página donde se demuestra bíblicamente que primero viene el aviso y luego viene la parucía que corresponde con el arrebatamiento, la resurrección de los justos y la coronación de Cristo Rey. Sí, necesariamente. En la Biblia se demuestra sin la menor duda. Primero ocurre el arrebatamiento, perdón, primero ocurre el aviso y luego el arrebatamiento. Fíjese, Mauricio, ahorita que hablaba de eso, se me ha venido a la cabeza, puede que esté yo en un error, usted me corregirá. En Navidad nosotros hemos tomado la tradición con mi esposa de leer sobre la natividad de Cristo, ¿verdad? Entonces ella compró un libro de Fulton Sheen y Fulton Sheen dice que antes de la segunda venida de Cristo se sabe que van a haber como señales en el sol y en la luna, que él dice posiblemente el sol por alguna razón va a dejar de alumbrar y luego usted habla bastante en sus entrevistas que he visto de Santa Faustina Kowalska, que ya también hay un mensaje en el que Cristo dice que antes de venir como... como... Justo juez tendrá que venir como recordia. Y que el mundo va a estar en una gran oscuridad. ¿Será que el arrebatamiento se dará durante los tres días de oscuridad? No, no, los tres días de oscuridad al final de la gran tribulación es el último castigo, es el último, el último al final. Las señales que tú dices en el cielo, las señales cósmicas están en varias partes del Apocalipsis y aparecen también en los discursos escatológicos de Jesús. No ocurren en una sola ocasión, van a ocurrir en más de una ocasión. Las señales del cosmos, del cielo, de las estrellas, de la luna. La primera que aparece claramente en la Biblia es la que está asociada al día del aviso. O sea, el día del aviso viene precedido por manifestaciones cósmicas, celestiales, en el sol, en la luna, estrellas, dice ahí, pero también puede ser, ahí no especifica, pero puede ser meteoritos, asteroides. Es decir, el cielo va a gritar a la humanidad que se le vino encima a los tiempos y que no está preparada. Entonces, sí, la respuesta es, primero ocurren manifestaciones cósmicas, luego en la naturaleza, y luego termina la iluminación de las conciencias, que es la parte interior, Dios mostrando en el estado de nuestra alma. Entonces, el aviso tiene estas tres fases, por decirlo así en resumen, manifestaciones cósmicas, manifestaciones del mundo natural, y luego viene la parte de la iluminación de las conciencias, que es un encuentro personal, individual, interior, cara a cara con Dios, donde Él me muestra el bien que he hecho, el mal que he hecho, y cómo me ve Dios, no como yo me autocatalogo, como me autojuzgo, porque el hombre es muy malo para juzgarse a sí mismo, nos creemos buenos nosotros, malo es el otro. Pues no, Dios nos va a mostrar a cada uno de nosotros que no somos tan buenos como creíamos. Sí, todos los pecados geniales, los pensamientos, los deseos, que nosotros pensamos que tal vez no me vino de mí, no le di consentimiento, pero ahí está eso. También, bueno, con otra pregunta que le traía acá, es en qué momento aparece el anticristo y cuánto tiempo va a reinar en la tierra. Algunos dicen que va a reinar solo tres años y medio, pero he escuchado que son siete años. Tengo realmente esa enorme duda, porque cuando dicen solo son tres años y medio, y uno sigue en la dilución, ah, pues si no me voy en el arrematamiento, por lo menos solo son tres años y el tiempo se pasa rápido. Pero usted, por todos los estudios que ha hecho, ¿cuánto tiempo considera? Sí, en Daniel 9, 27, es muy claro que Dios le concede al anticristo gobernar por siete años, bíblico o profético, no gregorianos como los nuestros, es decir, no de 365 días, sino de 360, por eso dije año bíblico o profético. Eso se llama la semana 70 de Daniel o septenio del anticristo, es el tiempo que Dios le permite gobernar. Lo que pasa es que ese septenio, esos siete años bíblicos, están divididos en dos mitades, y yo creo que por ahí es que viene la confusión. Cada una de estas dos mitades comprende exactamente 1260 días. Esto es muy importante entenderlo. O sea, son siete años de gobierno, pero dividido en dos mitades. ¿Qué marca la mitad de esos siete años? El momento en el cual el anticristo rompe el pacto que había hecho al principio, rompe el pacto, él hace un pacto, una alianza, pero después la viola, la rompe, y hace cesar el sacrificio y la oblación, que casi todos asocian con el fin de la Santa Misa. O sea, dicho en otras palabras, se decreta que no puede haber ninguna misa en el mundo, por lo menos no la católica, y me imagino que el que se le descubra celebrando una misa católica, será asesinado. Entonces, ¿por qué va a ser reemplazado de la misa católica? Pues por un rito protestantizado. O sea, un rito que no es agradable a Dios, es una farsa, es una abominación. Entonces, el periodo del gobierno de anticristo se demuestra, con toda certeza, que es de siete años. Lo que pasa es que son dos mitades, y parece que él se comporta de distintas formas en las dos mitades. En la primera mitad, posiblemente sea como una persona popular, por así decir, ¿no? Bonachón, generoso, se le adora, porque puso fin a la guerra, porque devolvió la cadena de suministros de bienes y servicios. O sea, posiblemente en la primera mitad sea alguien amado, alguien que va a hacer mucho bien, va a hacer donaciones, va a ayudar a los pobres, bueno, mil cosas buenas, con lo cual nadie va a descubrir que es el anticristo. Pero, en la segunda mitad, de los siete años, la segunda mitad, es decir, en los últimos tres años y medio, que es lo que se conoce como la gran, gran tribulación, posiblemente sea una persecución ya feroz. Quiero decir, tal vez se quita la careta, y ya es un verdadero verdugo, un verdadero genocida, ¿no? Un verdadero, o sea, una bestia verdadera. Entonces, por ahí tal vez viene la confusión, o sea, el periodo que Dios le concedió gobernar son siete años, pero como hay una primera mitad, y hay una segunda mitad, entonces muchos consideran que su gobierno es la segunda mitad. No, tal vez la segunda mitad de su gobierno violento, por así decir, pero no es que él vaya a gobernar solamente tres años y medio. Ahora, la pregunta es ¿cuándo aparece? Eso fue lo que tú me preguntaste. Según Daniel 927, aparece públicamente al mundo, se revela, se manifiesta, porque hoy en día sigue oculto, él ya gobierna el mundo, desde hace años gobierna el mundo, pero en las sombras, sin revelar su identidad, sin que se sepa quién es, etcétera. Entonces, ¿cuándo comienza la semana 70? Según Daniel 927, comienza el día que se manifiesta con la firma de un acuerdo o pacto o alianza con muchos. Según la Biblia que tengas, acuerdo, pacto o alianza con muchos. Es un pacto universal, una alianza que marca un hito central en la historia, es un cambio de rumbo, es algo absolutamente relevante, que va a aparecer en primera página de diarios, noticiarios y de internet por días o por semanas, no se va a hablar de otra cosa, porque lo que él logre con este acuerdo, con este pacto, va a ser absolutamente trascendental. Yo no te puedo decir qué va a ser, porque la Biblia tampoco dice con exactitud en qué consiste, pero lo que sí te puedo decir es que es algo trascendente, trascendental. Ahora, eso en el Daniel, cómo aparece en el Apocalipsis, la manifestación del Anticristo, en el capítulo 6 que mencionaste antes, comienza con la apertura de los primeros cuatro sellos, así comienzan los castigos sobre la humanidad, los castigos que comprenden sellos, trompetas y copas, comienza con los sellos, o sea, digamos los 21 juicios o castigos comienzan, los 21 juicios son 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, los primeros son los sellos, entonces, ¿cuáles son los primeros cuatro castigos? La apertura de los primeros cuatro sellos, que es la manifestación del Anticristo, la peste, la guerra y el hambre. Entonces, ¿cuál es el primero de los sellos? El primero, cuando aparece el caballo blanco, el jinete sobre el caballo blanco, ¿cuál es ese primer jinete? Es justamente el Anticristo. La gente lo confunde con Cristo, porque lo ve blanco, bonito, coronado, ¿no? Entonces dicen, ay, eso se parece a Jesús, entonces debe ser Jesús. No, la prueba, Guillermo, de que nadie va a reconocer en el mundo el Anticristo, y te lo vuelvo a decir, nadie va a reconocer el Anticristo, nadie, aunque la gente lo está esperando, la prueba de que nadie lo va a reconocer, es que la gente está esperándolo, y eso lo explicaba también Fulton Shin, como un hombre malvado, perverso, ¿no? Un asesino, un hombre, no, no, por eso es que no lo van a reconocer, porque va a ser el hombre más bueno de todos, ¿me entiendes? Amable, simpático, con encanto, con charm, con noble, generoso, si te pones a escucharlo, no te puedes levantar del televisor, un tipo más bueno que el pan, como se dice, ¿quién va a pensar que es el Anticristo? Nadie, Guillermo, nadie va a pensar que es el Anticristo, entonces, prueba de que nadie va a reconocer que es el Anticristo, cuando se manifieste, es que nadie entendió que el primer jinete, o caballo de la Apocalipsis, es el Anticristo, porque la gente dice, ay, es que se ve blanco como el de la capítulo 19, blanco y bonito como el, como el, como el blanco del, del Apocalipsis 19, y tú sabes cuál es la diferencia, te la voy a decir, cuando tú lees Apocalipsis 19, sabes que lleva escrito en su manto y en su muslo, el que está sobre el caballo blanco, lleva escrito en su manto y en su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores, y su nombre dice, es el Verbo de Dios, eso es el que está en el capítulo 19, el que está en el capítulo 6, ni se llama el Verbo de Dios, ni tiene escrito en su manto y en su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces no es el Anticristo, y la gente dice, ay, pero es que aparece coronado, claro, aparece coronado, porque Dios le da la potestad, el permiso de gobernar el mundo por 7 años, o sea, Dios le permite ser rey, rey malvado, rey, es un castigo, le permite ser rey, por eso sale coronado, ay, es que se ve blanco, hermoso, claro, para que nadie lo reconozca, para que nadie sepa qué es el Anticristo, tú sabes lo que significa Anticristo, etimológicamente hablando, la gente piensa que Anticristo significa el que combate a Cristo, el que lo reta, el que le hace la guerra, no, eso no significa, ese es el fondo del asunto, ese es el misterio, ahí está el meollo del tema, Anticristo significa el que suplanta a Cristo, es decir, el que se hace pasar por Cristo, entonces nadie lo reconoce, por eso es que la gente cree que el primer sello, el primer jinete de la Apocalipsis es Cristo, porque es blanco, coronado, hermoso, ¿me entiendes? ¿Cómo va a ser Cristo, si trae sus tres amiguetes? ¿Sabe quién son sus tres amiguetes? Los que trae con él, la peste, la guerra y el hambre, ¿tú crees que Cristo es amigo de la peste, de la guerra y del hambre? ¿Tú crees que son amigos de Cristo? ¿Tú crees que Cristo va a traer la peste, la guerra y el hambre sobre el mundo? No, Guillermo, es el Anticristo el que los trae, y perdón si subo un poquito el tema, me emociono, pero es que quiero dar a entender con claridad que la gente sigue pensando que el primer jinete de la Apocalipsis 6 es Cristo, cuando no se llama el Verbo de Dios, ni tiene escrito en su muslo rey de reyes y señores de señores, además, el de la capítulo 6, que es el Anticristo, trae la guerra, la muerte, el hambre, la destrucción, en la Apocalipsis 19, que sí es Jesucristo, ¿qué trae? La redención, la salvación, las bodas del Cordero, el reino de Dios sobre la tierra, entonces, ¿cómo vamos a confundir a Cristo con el Anticristo? ¿Cómo vamos a confundir el de capítulo 6 con el de capítulo 19? Eso es que le hemos dedicado muy poco tiempo a la Biblia y demasiado tiempo al WhatsApp y al Telegram. Sí, algo que mencionaba ahorita con lo de los cuatro jinetes del Apocalipsis, eso quiere decir que la guerra, que ya está a la vuelta de la esquina, ya es parte de la gran tribulación. Disculpe que la pregunta no estaba acá, pero me acaba de surgir eso ahorita. No, nosotros estamos todavía en un anticipo de guerra, es decir, la guerra con la que inicia es una guerra a mayor escala, o sea, la guerra entre Ucrania y Rusia es todavía un paso previo. La guerra actual es previa a la gran tribulación, es preparatoria, bueno, obviamente va a desencadenar todo en las guerras que están en el Apocalipsis, pero no es todavía una guerra, la Apocalipsis la guerra entre Ucrania y Rusia, porque sigue siendo una guerra entre dos naciones nada más. Cuando ya se convierte en una guerra a ámbito intercontinental o mundial, ahí sí ya estamos hablando de la gran tribulación y de las guerras del Apocalipsis. Todavía esta no es. Ok, que esa es la que se conoce como la guerra de Gog y Magog, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, la otra pregunta que le falta. Le falta poco, sí, falta poco para la guerra de Gog y Magog, falta poco, pero no, la guerra entre Rusia y Ucrania no es la guerra de Gog y Magog. Sí. Luego tenía acá otra pregunta, que es que con esto del inóculo, varias personas estaban diciendo, ay, que ya es la marca de la bestia, porque todo parecía como ser, se daba, incluso el arzobispo Snyder dijo que cuando el inóculo se volviera obligatorio es que iba a ser ya la marca de la bestia, pero en el Apocalipsis 14 se nos habla de que habrá un ángel que advertirá contra la marca de la bestia. Entonces mi pregunta es si este ángel va a ser un papa al que se le conoce, sabemos que es Petrus Romano, al que algunos místicos le llaman el papa angélico, o si va a ser literalmente un ángel el que nos va a advertir sobre esa marca, Mauricio. Sí, la marca de la bestia no ha llegado, ni siquiera ha llegado el tiempo de ella, eso es mucho más adelante en el Apocalipsis. La marca de la bestia, según dice Apocalipsis capítulo 13, es algo que si no lo tienes no te permite comprar ni vender, nada, nada, comprar ni vender, nada. Hoy en día la gente compra y vende, si haya puesto o no se haya puesto esta cosa inmencionable, innombrable, me explico, pero es que además ni siquiera ha llegado el momento de eso, no ha llegado el momento, o sea, ni siquiera en el tiempo, dentro de la estructura del Apocalipsis o los tiempos proféticos, no ha llegado el momento de la marca de la bestia, lo que sí te puedo decir es que ya existe la tecnología para implantarla, eso sí, ya existe la tecnología, o sea, ya solo falta imponerla a nivel mundial, ya existe la tecnología de la marca de la bestia, pero no ha llegado el tiempo profético de la misma. Sí, hay incluso este lugar, el departamento de DARPA, creo que se llama, de Estados Unidos, ya ha desarrollado chips para poner exactamente en la misma mano o en la frente, y en Suecia creo que ya están haciendo los planes, pero sí me salió la pregunta. pero la tecnología ya existe, lo que pasa es que no ha llegado el tiempo de ello todavía, y con respecto a la pregunta que me hacías de quién hace el anuncio, en ese capítulo del Apocalipsis, en 14, aparecen tres ángeles anunciando cosas muy relevantes, no se sabe con certeza, o por lo menos yo, yo no sé con certeza, si son ángeles espirituales, ángeles como, como nuestro ángel de la guarda, o como San Miguel, San Gabriel, o San Rafael, o si son mensajeros de Dios, como un papa, o un profeta, porque la palabra ángel significa mensajero, o sea, la palabra ángel, que viene del griego, ángelos, la palabra ángel significa, ángelo, donde viene ángel, significa mensajero, es decir, es un rol, es una misión, y en la Biblia hay varias veces, que se utiliza la palabra ángel, para referirse a alguien que no es un ángel, que no es un ángel, simplemente porque está haciendo una labor, perdón, perdón, simplemente porque un personaje en la Biblia, está haciendo una labor de mensajero de Dios, se le atribuye la palabra ángel, con lo cual yo no te puedo asegurar, si esos tres ángeles, que traen mensajes en Apocalipsis 14, no te puedo asegurar, si son papas, o si son profetas, o si son ángeles de verdad, no lo sé. Ok, cuando llegue el momento, nos vamos a dar cuenta, este, y ya la última pregunta, ya para ir terminando, Mauricio, que ya le robé bastante tiempo, este, en el numeral 676 del Catecismo de la Iglesia, se nos dice que la Iglesia rechaza o condena, el reino de Cristo bajo el nombre de mileniarismo, pero especialmente el mileniarismo, que muchos dicen, o algunos decían que era, que iba a ser de forma política, y que se le llama como mesianismo secular, incluso lo califica como intrínsecamente perverso, ahora la pregunta es, si la Biblia nos habla, en los últimos tres capítulos, de un reino de Cristo, de mil años, y en el Padre Nuestro, también lo recitamos, venga a nosotros tu reino, porque entonces, acorde a este numeral 676, pareciera ser como si la Iglesia lo hubiera, hubiera condenado, porque dice, que se rechaza o condena, el nombre de mileniarismo, y luego hace el énfasis, en el mesianismo secular, pero, ¿está realmente condenado el mileniarismo, dentro de la Iglesia? Mauricio. Muy buena pregunta, mira, el Apocalipsis dice, Apocalipsis 24, que los santos, los justos, resucitan, y reinan con Cristo mil años, entonces, yo te pregunto, ¿van a resucitar los justos, y van a reinar con Cristo mil años, sobre la tierra? La respuesta es sí, ¿por qué? Porque lo dice el Apocalipsis, ya está. ¿Quién entró el Apocalipsis? ¿Quién? ¿Quién reveló el Apocalipsis a Juan? Jesucristo. Jesucristo es un mentiroso, ¿puede mentir? Imposible, porque él es la verdad, él no solamente habla con verdad, él es la verdad, él es la verdad encarnada, no solo es el verbo de Dios, él es la verdad hecha carne, entonces Jesús no puede mentir, si Jesús dijo, que los justos, resucitan, y reinan con él mil años, sobre la tierra, significa, que los justos resucitan, y reinan sobre la tierra mil años, entonces, ¿de dónde sale la confusión? ¿Qué es lo que está condenado por la iglesia? Para entenderlo, hay que leerse la encíclica Divini Redentoris, que es la que está citada, en el numeral 676 del catecismo, el que no la lee, nunca va a entender el meollo del asunto, nunca va a entender, qué es lo que está condenado por la iglesia, varios papas, varios, no solamente Pio XI, condenaron el comunismo, con distintas encíclicas, o de distintas maneras, esta encíclica importantísima, yo te la voy a compartir, y sugiero que la gente la lea, se llama Divini Redentoris, Redentor Divino, ¿a qué refiere? ¿qué significa Divini Redentoris? Que hay un solo Redentor, que es Cristo, o sea, el reino de Cristo en la tierra, y ese mundo perfecto de paz, de mil años, solo puede llegar, porque ya ocurrió la parucía, es decir, porque Cristo vino, e instauró su reinado, entonces, si Cristo llega, y va a reinar, quiere decir, que él es el Mesías, solo él es el Redentor, y nadie puede instaurar, un mundo de paz, por mil años en la tierra, por el tiempo que sea, sin Cristo, o antes de la parucía, que es lo que condena, específicamente Divini Redentoris, el comunismo, y cualquier otra doctrina, que le ofrezca al mundo, un mundo perfecto, que le ofrezca a los hombres, perdón, un mundo perfecto, antes de la parucía, y a espaldas de Cristo, como si no hiciera falta un Redentor, ¿quién propuso esto? ¿quién propuso, un mundo perfecto, logrado por medios humanos, sacando a Cristo, de la ocasión, de la ecuación, uno de los primeros, que propuso eso, fue Karl Marx, es decir, la doctrina comunista, que es la que dice ahí, que es intrínsecamente perversa, es aquella, en la cual, se le promete al hombre, un mundo perfecto, de igualdad, de amor y de paz, sin redención, sin Redentor, sin Cristo, como diciendo, no hace falta Dios, porque los hombres, podemos llegar a la plenitud, de la vida, por nuestros propios medios, eso es intrínsecamente, perfecto, intrínsecamente perverso, porque eso es creer, que el hombre, puede autorredimirse, autorrealizarse, esa es la teoría, del progresismo indefinido, que es una herejía, que el hombre, llega a una plenitud, de vida, a una perfección, de vida, a espaldas de Dios, sin necesidad, de Redentor, ¿quién fue el segundo, que habló de un milenio, ¿quién fue el segundo, que habló de un, perdón, voy a, no me había dado cuenta, que tenía el celular en, en modo, sí, que nunca lo tengo, nunca lo tengo, en modo sonido, me disculpo, ¿quién fue el segundo, que propuso, un milenio, perfecto, digamos, de supremacía, de, de plenitud humana, fue Adolf Hitler, por eso es que él dijo, él declaró, que el tercer Reich, iba a tener una duración, de mil años, ¿tú sabes qué significa Reich, en alemán? Reino, no, reino, el tercer reino, o sea, mi reino, el reino mío, el reino de Hitler, el reino ario, el reino de la supremacía aria, va a tener mil años, te das cuenta, el primero que habló, del milenio, falso milenio, fue Marx, el segundo fue Hitler, eso es lo que está condenado, en la iglesia, o sea, un milenio, sin Cristo, sin Redentor, sin Parucía, como que los hombres, solos por nuestros medios, por nuestra filosofía, o por nuestra tecnología, vamos a llegar, a una plenitud de vida, eso es intrínsecamente perverso, y es falso, y es herético, porque eso sería como decir, que no hace falta, la segunda venida, que no hace falta, que Cristo venga, a resolverlo todo, Cristo no hace falta, es más, Cristo no cabe en el mundo, para qué Cristo, si ya estoy yo, Stalin, o Lenin, para qué Cristo, si ya estoy yo en el mundo, Hitler, ¿entiendes? O cualquier otro, ¿entiendes? O Chávez, o quien sea, o Juguintao, ¿entiendes? O sea, ¿para qué hace falta un Redentor, si el Redentor soy yo, el gran yo? Eso es lo que condena el Catecismo, numeral 676, por eso dice milenarismo secularizado, es decir, un milenarismo secularizado, significa dentro del siglo, dentro de la historia, intrahistórico, o sea, un mundo, un milenio perfecto de paz, donde sin necesidad de Redentor, por eso es la encicla que se llama Divini Redentoris, sin necesidad de un divino Redentor, el hombre va a llegar a ese milenio de paz, de desigualdad, de estabilidad, mentira, herejía, engaño diabólico, engaño satánico, eso es lo que está condenado por la iglesia, no que Cristo va a reinar, va a reinar por mil años, porque si la iglesia condenaría que Cristo va a reinar por mil años, habría que arrancar el capítulo 20 del Apocalipsis, o había que concluir que Cristo nos mintió, ¿entiendes? Que Cristo nos mintió cuando nos dijo que él iba a reinar con los santos por mil años, ¿cómo va a rendir, ¿cómo va a mentir Cristo si él es Dios? No es que no puede mentir, es Dios, él es la verdad, entonces Cristo no nos mintió, y la iglesia no se equivocó, lo que pasa es que la gente no ha entendido qué es exactamente lo que está condenado, y ¿sabes qué? Te digo una cosa, Guillermo, la gente no lo va a entender hasta que se lea la encíclica Divini Redentoris de Pío XI, que es la que está referida en el Catecismo numeral 676. Y también tengo yo entendido que los primeros, usted corríjame si estoy equivocado, que en los primeros cuatro siglos de la iglesia estuvo el milenarismo patrístico, si no me equivoco, ¿verdad? Que varios santos padres de la iglesia predicaban, enseñaban ese milenarismo, ¿verdad? Claro, y ese milenarismo espiritual o patrístico, se llama patrístico porque es el que viene de los santos padres de la iglesia, nunca ha sido condenado por la iglesia, ni lo puede condenar, porque sería condenar a la patrística, el que más aportó a eso fue Sanguireneo de León, y yo recomiendo mucho un libro que te puedo pasar también, se llama Contra las herejías de Sanguireneo de León, es un libro tan importante que está referido 23 veces en el Catecismo de la Iglesia Católica, y ahí explica cómo va a ser ese reino, cómo va a ser el milenio, cómo es el reino de Cristo en la tierra, pero el verdadero, el patrístico, el espiritual, ¿quién enseñaron esto? Los santos padres de la iglesia durante, no cuatro, durante los primeros cinco siglos, o sea, durante cinco siglos se enseñó el milenarismo patrístico o espiritual, que es el que la iglesia nunca ha condenado, mira, cada vez que a mí me dicen que el milenarismo patrístico o espiritual está condenado, yo le hago la misma pregunta que te hice antes, y la voy a repetir porque no va, no falta que alguien escuche este programa, y vaya a decir que estamos diciendo aquí cosas que no son, si alguien me dice que el milenarismo patrístico o espiritual, el que enseñaron los santos padres de la iglesia, desde San Policarpo y San Papía y San Ireneo, hasta la época de San Ambrosio, si alguien me dice que ese está condenado por la iglesia, necesito que me digan en qué numeral del catecismo, y en qué numeral del Densinger está condenado el milenarismo patrístico, el espiritual, el que enseñaron los santos padres de la iglesia, y sabes que se van a pasar años buscándolo, y después que hayan leído esto todo completo, dos veces van a decir, ay, no lo conseguí, claro, claro que no lo consiguió, porque no está, ¿qué condenó la iglesia? El milenarismo que está en el catecismo, que se llama secularizado, que es un milenarismo donde no hace falta Cristo, un milenarismo antes de la parucía, o sea, un milenarismo sacando a Dios de la ecuación, eso sí, eso es como el comunismo, ¿entiendes? Eso es como el tercer rey de Hitler, eso sí está condenado, ¿qué más? ¿qué más está condenado por la iglesia? El milenarismo craso o carnal, de querintos allá, los primeros siglos, donde se supone, y que también viene de otro judaizante de nepote, ¿qué tenían estos milenarismos de perversos del principio? Que son falsos y heréticos, en el milenarismo craso carnal significa, que es un milenio de, carnal significa, pues, de comilonas, de borracheras, de baile, de juerga, o sea, ya está atado el demonio en el infierno por mil años, entonces tenemos una rumba, como se dice en Colombia, una celebración de bailes y de tragos de mil años, claro que eso es herético, ese no es el sentido del milenio, el milenio es espiritual, es de amor, es de adoración a Dios, es de encuentro con Dios, es de virtudes cristianas, no de bailes y de borracheras, ¿y cuál es el judaizante? Es como los judíos que no reconocieron a Cristo porque esperaban un mesías tipo Alejandro Magno, o sea, un hombre poderoso que derrotar el imperio romano y que les hiciera que no pagara más impuestos, claro, ese milenarismo también es secular, también es mundano, o sea, como que Cristo viene como si fuera Donald Trump o Putin, ¿entiendes? Claro que ese también es herético porque ese no es el sentido del milenio, ¿sabes dónde reina Cristo en el milenio? Los que han leído la divina voluntad de Luisa Picarreta, el tercer fíat, el reino de Cristo en la tierra por mil años, en el libro de Cielo de Luisa Picarreta, es el tercer fíat que corresponde al Espíritu Santo, el primer fíat corresponde al Padre, el segundo fíat al Hijo, tercer fíat al Espíritu Santo, eso está aplicado en mi libro, o el que lo quiera leer completo, cómpreselos, todos los volúmenes del libro de Cielo de Picarreta, primer fíat, cuatro mil años, atribuido al Padre, segundo fíat, redención, atribuido al Hijo, dos mil años, tercer fíat, atribuido al Espíritu Santo, la santificación, el milenio, el reino de la divina voluntad, ¿y tú sabes dónde reina Cristo? En el reino de la divina voluntad, ¿dónde reina Él? ¿dónde? En el corazón de los hombres, en el corazón de los hombres, porque los hombres viven en la divina voluntad, dejan de pelear con el Creador, entonces Cristo reina, ¿dónde reina? Dentro de cada persona vive sobre la tierra, ¿entiendes? Ese milenarismo espiritual, que es el que enseñaron los santos padres de la iglesia, nunca ha sido condenado por la iglesia católica, y cada vez que alguien escucha esto, y se enoja, porque la gente se enoja con el tema, por la cantidad de confusión que hay, entonces yo siempre pregunto, dígame en qué numeral está condenado, tráigame la encíclica donde está condenado el mineralismo patrístico o espiritual, y ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, Guillermo, llevo siete años esperando la respuesta, siete, siete años esperando que alguien me diga dónde está condenado por la iglesia, siete, y ¿sabes qué? Yo creo que tengo que esperar sentadito, por si acaso me toca esperar siete, o veintisiete, o cincuenta y siete años más. Sí, Mauricio, muchísimas gracias por la respuesta, yo leí esto en el catecismo dos o tres días atrás, y me entró una gran confusión, porque pues sí he leído el Apocalipsis varias veces, y siempre, creo que para las personas que siempre dicen que el Apocalipsis es solamente, que curas catástrofes y miedo, pues es tan lindo ver cómo la Biblia termina con un libro que te llena tanto de esperanza, el solo saber que si me voy arrebatado, o si me cortan la cabeza como mártir, como sea, voy a heredar eso, ¿me entiendes? Por eso, justamente por eso, Guillermo escribió el libro Parucía, el día de la liberación, porque todo el mundo conoce el Apocalipsis de juicio, ¿no? De catástrofes, de desgracia, de castigos, pero casi nadie conoce el Apocalipsis de esperanza, de boda, de rescate, de coronación de Cristo Rey. Yo escribí el libro Parucía para, mostrar la otra cara del Apocalipsis, porque el Apocalipsis es al mismo tiempo, el libro más atemorizante para algunos, y más hermoso y esperanzador para otros. La pregunta es, ¿a quién le tiene que dar miedo, y a quién le tiene que dar esperanza el Apocalipsis? Esa es la pregunta, porque el Apocalipsis es, para mí, y debería ser para ti, para todos nosotros, debería ser el más hermoso, esperanzador, gozoso libro de toda la Biblia, porque narra cómo viene Cristo a rescatarnos, y a una boda, y a su coronación, inaugura su reino en la tierra, lo dice Apocalipsis 11, 15, suena el séptimo ángel, la séptima trompeta, y dice, ha llegado el reinado del Señor Jesucristo, sobre el mundo, sobre el mundo, sobre la tierra, ha llegado el reinado de Cristo, sobre la tierra, y, ¿qué tiene para el que participa en la boda del Cordero, que está en Apocalipsis 19? Bienaventuranza, gozo, bendito, bendito, bendición, bienaventuranza, o sea, el Apocalipsis es el libro más hermoso y esperanzador de la Biblia, por eso, me gustaría que, quien pueda, pues, tenga el libro Parucía y se lo lea, porque muy pocos, han ahondado en el misterio del Apocalipsis, de gozo, de boda, rescate y esperanza, y también, porque la Parucía es el día más importante de la historia humana, y sobre todo, pues, dentro del Palán Salvífico de Dios, el día más importante, después del día de la encarnación del Verbo de Dios, que es un suceso histórico, hace dos mil años, el día más importante después de la encarnación del Hijo de Dios, ¿sabes cuál es? El más importante y más grande de todos, el día de la Parucía, está a la vuelta de la esquina, y ¿quién le está dedicando suficiente tiempo a eso? Suficiente esfuerzo para entenderlo, para investigarlo, para darlo a conocer, la Parucía es el día más grande, mira, es el día, lo voy a resumir así, claro que hay que leerse el libro entero, pero, y no puedo resumir el libro, en estos 30 segundos de cierre, pero la Parucía es, el día de la resurrección de los justos, el arrebatamiento y transformación de los cuerpos, la coronación de Cristo Rey, y las bodas, la boda, el día de la boda de Cristo con su iglesia, porque hace dos mil años hizo un compromiso, los esponsales, y viene su segunda venida para una boda, entonces, la Parucía es el día más grande, y ¿quién está pensando en eso? ¿Quién está concentrado en el día más grande que está tan próximo en el futuro? Muy pocos, por eso, me motivó el Señor a escribir ese libro, para dar a conocer con gozo, la Parucía, y así la gente se prepare, con esperanza, o sea, es un libro para transmitir esperanza, para que la gente se prepare, pero con gozo, no con miedo, con alegría, y con esperanza, y con la frente erguida, como dijo Jesús en Lucas 21, cuando comiencen a suceder todas estas cosas, erguíos, porque se acerca vuestra liberación, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Erguida, frente en alto, viéndose al cielo, Maranata, ven Señor Jesús, dice Apocalipsis 22, en el epílogo, al cierre del libro Apocalipsis, dice, el espíritu y la novia dicen ven, Apocalipsis 22, 17, el espíritu y la novia dicen ven, ¿cuál es nuestra actitud, Guillermo? Nuestra actitud es la de la novia, ven, ven Señor Jesús, ven a una boda, ven a rescatarme, ven a rescatarnos, ven que te queremos coronar, como rey individual, y de mi familia, de mi comunidad, y de mi estado, y de mi nación, de mi continente, y del mundo, ven a reinar, quiero que reines desde mi mente, mi potencia, y mi corazón, y quiero que reines también sobre el mundo entero, sobre la tierra entera, por eso dice el Apocalipsis, ven Señor Jesús, entonces te lo resumo ya con esto, ¿para quién es un libro de esperanza en el Apocalipsis? para el que quiere que Cristo venga a reinar en sí mismo, y en la tierra, y en la tierra, y para quién es un libro de desgracia en el Apocalipsis, para el que no quiere que Cristo reine en sus potencias en sí mismo, ni en el planeta tierra, eso es como el resumen del resumen, y bueno, encantado de esta entrevista, de este espacio para discutir la palabra de Dios, a veces me pongo intenso porque me apasiona el tema, me apasiona, no subo el tono por descortejo, por otra cosa, sino porque me apasiona, y me parece que es muy importante que la gente le dedica más tiempo a la Biblia, y conozca estos misterios tan hermosos y tan importantes, para mantener la espera activa de Cristo, de su retorno, pero en la esperanza, no en el temor, en el amor y en la esperanza. Mauricio, créame que le agradezco en el alma, haber aceptado esta invitación, ya le quité bastante tiempo, este, cuando quieras regresar, hacer otro canal, otro video con nosotros, las puertas están totalmente abiertas, y gracias de corazón por, por haber aceptado la invitación, Mauricio, que Dios te bendiga muchísimo. Un gran saludo para ti, para todos los que siguen tu canal, y me despido al grito de, viva Cristo Rey, y Santa María de Guadalupe. Muchas gracias, Mauricio, bendiciones.